Escapó de nuestras manos No pudimos detener El alma perdió la fe Intentaron advertirnos Que no nos funcionaría Y este amor nos sorprendió Empezamos otro día Nos lastima la ironía Fuimos todo y ahora nada Y es que el amor nos soportó Todas las pruebas nos falló Dentro sentíamos que los dos Pertenecíamos a alguien más Y es que el amor nos soportó Falsos momentos de ilusión No queda nada que saltar Solo recuerdos Es que volvamos Fimos parte de un sueño Que engañó al sentimiento Y murió al despertar Tantas noches extrañas De sentirme a tu lado Al final todo se acaba No, 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 no Empezamos otro día Nos lastima la ironía Fuimos todo y ahora nada Y es que el amor nos soportó Todas las pruebas nos falló Dentro sentíamos que los dos Perteneciamos a alguien más Y es que el amor nos murió Falsos momentos de ilusión No queda nada que salvar Solo recuerdos Empezamos otros días Nos lastima la ironía Fuimos todos y ahora nada Oh, oh, oh Y es que el amor nos murió